¿Cómo están? Hola, acá estoy otra vez con un tema vos no me vas a poder creer, porque vos decís, vuestra mujer es grande el tema es que yo ya me olvidé, porque cuando vos sos joven y tenés que darle de comer a los hijos y hacer un huevo duro vos decís, bueno, yo hoy quería hacer remolacha para almorzar con huevo duro, el tiempo del huevo duro no lo sé, me olvidé, pasaron 30 años ya chicos yo no sé, entonces acá está hirviendo el huevo yo no sé cuánto tiempo, estoy grabando cuánto tiempo tiene que hervir, lo que sí sé y lo que me estoy dando cuenta, a ver si lo pueden ver es que el huevo, acá se me está rompiendo ¿cuánto tiempo dura hacer un huevo duro? acá se me rompió me parece, entonces yo no sé si ya está este huevo, voy a probarlo el huevo tiene, la yema tiene que estar amarilla tienen que ser huevos frescos generalmente se golpea y yo no sé si está este huevo entonces yo qué voy a hacer, voy a estar acá, lo voy a poner con ustedes y le voy a pegar y a ver si este huevo, que está caliente como me quemo, como me quemo si este huevo ¿sabés lo que tenía que haber hecho yo? yo tenía que haberlo puesto acá en una copotera con agua y lo dejo un ratito mientras charlo con vos ¿cuánto tiempo se hace un huevo duro? chicos, yo no sé yo a este lo dejé un rato más al otro lo estoy dejando hervir un poquito más me voy a hacer una remolacha con huevo duro le pegamos para ver y quiero ver, y yo lo siento blando este huevo duro yo no sé cuánto tiempo tarda lo que sí sé que me decía mi mamá es que tiene que estar es que tiene que ser un huevo fresco ¿cómo saber vos cuando compras si el huevo fresco? le vas a decir a la chica de la caja esta caja de huevos es fresca el maple es fresco yo no entiendo o sea, no podemos saber todo yo no entiendo cuánto tiempo dura cuánto tiempo la cocción ¿me entienden ustedes? la cocción bueno, acá está el huevo peladito cuando ya está peladito se lava ¿sí? y creo que ya está si vos me preguntás a mí que soy una mujer re práctica ¿cuánto lo dejé? te digo la verdad ni me acuerdo porque no sé lo que sí sé que lo voy a cortar para que ustedes lo vean y a ver si sé estoy haciendo ¡ay, perfecto! salió con porque estoy haciendo con remolacha ya está el huevo duro, ¿ves? lo que yo no sabía era cuánto tiempo entonces esto lo voy a pagar si se pasa, ¿qué pasa? porque el tema es que la cáscara no se tiene que romper a mí se me rompió uno ahí algo pasó no sé pero la pregunta del millón ¿cuánto tarda en hacer un huevo? ¿cuánto es la duración de dejarlo que hierva para que sea un huevo duro y un huevo así con el ayema amarilla? bueno, nada espero que me salga rico y espero que conseguir la solución porque ya me olvidé yo de todo esto no sé cuánto tiempo la verdad que no sé pero sí sé que este otro huevito que estoy haciendo ya está este lo voy a enjuagar lo voy a sacar digo y lo vamos a o lo vamos a cocinar pero a mí me pasan estas cosas yo no sé si te pasan a vos pero yo ya tengo una edad que estoy como digo ya me olvidé de algunas cosas de la cocina entonces el huevo duro no sé cuánto tiene nunca sé la duración de dejarlo 5, 8, 10, 15 minutos te lo juro que no sé y a veces lo leo y te dicen uno te dicen 6 otro te dicen 8 otro te dicen 2 entonces ¿qué hago yo? yo lo dejo que hierva y después lo estoy golpeando con la cucharita tac, 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 tac si vos ves que está blandito ese es mi sistema lo dejo que hierva un poquito más cuando haga tac, tac, tac y ya está medio durito yo ya lo voy a sacar pero más de una vez me salió me salió bastante crudo a mí me gusta así con la yema de huevo bien amarillo ¿ves? perfecto este está perfecto les dejo un beso te saluda María está ahí en el Instagram como María Quintana 813 y en el canal de YouTube María Quintana 813 los quiero besos grandotes y voy a seguir luchando con este huevo duro si es que me sale huevo duro ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!